Un 12 de diciembre de 1999, donde cerca de 600 guerrilleros de las FARC se tomaron una base de la Armada Nacional y un puesto de policía, dejaron como resultado 24 uniformados de la Armada de Colombia asesinados y otros 26 heridos, tres más de ellos secuestrados. Cuando la toma, él me contaba en una carta que fue a las 2 de la mañana y duró el trayecto hasta las 2 de la tarde. Que ya se los llevaron para el monte a caminar durante tres meses. Caminó a un sitio donde llegó y ahí lo tuvieron un trayecto de cuatro meses y lo movían, aproximadamente lo movían cada tres meses. Y donde los sitios que él estaba, pues recibíamos cartas, recibíamos mensajes que nos enviaban. 20 años después, aún se le rinden homenajes a las víctimas de esta masacre. Yo quiero dirigirme a todos los colombianos, a todos los pobladores del Andén Pacífico Chocuano, para manifestarles que en el día de hoy estamos haciendo una honra a nuestros 24 héroes caídos en acción, en los hechos que se presentaron ya hace 20 años en Jurado Chocó, en donde hubo una toma guerrillera y 24 de nuestros efectivos de la Armada Nacional resultaron fallecidos, otros 26 más resultaron heridos y la población civil afectada. A partir de este momento, la Armada Nacional ha efectuado un gran fortalecimiento en todo el Pacífico Chocuano, especialmente en el municipio de Jurado. Y en honra a nuestros héroes caídos, todos los años hemos venido celebrando con gran honor y distinción a estas personas para que sus familias y para que Dios esté con ellos y los tenga a su diestra y que nos estén acompañando. Hoy sentimos, no vamos a sentirnos tristes. La mandataria electa de los juraduceños dice que trabajará arduamente para que este tipo de acciones no se repitan y que la violencia que hoy vive su municipio debe reducirse al máximo. Pues es un trabajo duro que pensamos hacer. Primero, generar mayores oportunidades para nuestra gente. Y sabemos que estos pueblos enfrentan, a raíz de este problema de inseguridad, pues tenemos unas poblaciones que están atravesando por muchos problemas de hambre, porque ya no pueden ir a sus cultivos. Entonces nos toca diseñar unas estrategias, unos modelos, implementar diferentes estrategias para mirar cómo logramos que esta población pueda superar, digamos, estos estragos que les ha dejado todo este conflicto armado. Tenemos que buscar nuevas alternativas, cómo, digamos, emprendemos una gestión en cuanto a todo lo productivo, cómo generamos, digamos, emprendimiento en el municipio, cómo le logramos meter a nuestra gente, que igual hay diferentes maneras también de lograr un desarrollo económico social, que es lo que pretendemos hacer. Y que sabemos que el jurado seño normalmente vive de la agricultura. En este momento se ha convertido en una actividad riesgosa para la gente, pero que sabemos que como gobierno municipal vamos a generar otras alternativas también, que igual van ligadas y no se pueden desligar de su parte agropecuaria. Pero íbamos a hacerle acompañamiento a nuestra gente a través de una buena gestión de cómo logramos que el jurado vuelva a tener esa tranquilidad que vivía la gente en el campo. En jurado aún recuerdan que mientras se preparaban para festejar las fiestas decembrinas, el bloque José María Córdoba, con armas no convencionales y de largo alcance, se tomaron el casco urbano, hecho que generó zozobra, miedo e incertidumbre y trajo consigo un desplazamiento masivo, porque sus habitantes temían quedar en medio de las balas. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.